Una luz reflejada Y van buscando sus presos por la ciudad Motores urgentes al tempestad Llegan al arco a manifestar Pues es viernes tan riento Pues sus casas dejaron Buscan unas muchachas Están embalados en tragos Y las que son presas tienen también Saben lo que tienen que exponer Falta la moda llena apretados Llegan de todos lados Ellas entran de la noche Ellas batan los toros Ellas suben al coche Están preparadas en todo ¡Gracias! ¡Gracias! Hay algunos que fallan Otros que no se mandan Y cuando se deciden El río ya no trae agua Ellas siempre sonríen Y esas se ruborizan Y cuando eso les piden Se bajan del coche a prisa La madrugada llega a alumbrar El fin de fiestas es el callar Calles de enciertas hay soledad Blanques, botellas, así allá ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde hay cazadores? ¿Dónde están? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? Y alimenta las calles del arco Los piernas sangrientos de parra ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la armonía? 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 ¿Dónde está la armonía?